Las últimas veces que hemos hablado de Zeus, creo que una de cada nueve me deja contento, ¿no? Porque las últimas veces que leímos puras de Zeus estaban bien chafas, creo que una nomás estuvo buena. Pero por algún motivo volvemos a otra de Zeus y se llama, es la número 279, porque siempre que digo los números se me entiende a toda la lengua. Es la número 279 y se llama Zeus y la mona madre, y la mona madre. Y va así, hizo Zeus una proclama a todos los animales, prometiendo una recompensa a quien su hijo sea juzgado como el más guapo. Ok, ¿qué dice? Mira, voy a decir lo que creo que quiere decir. Creo que quiere decir que Zeus le dijo a todos los animales, el hijo de alguno de ustedes que sea más guapo, le daría una recompensa. Eso creo que dice, vamos a ver qué dice, ¿no? Vino entonces la señora mona, junto con los demás animales, y presentó con toda la ternura de madre un monito con nariz chata, así era eso, sin pelo, y enfermizo, como su candidato para ganar el premio. O sea, vamos muy feo. Entonces, ¿cuál es el truco, no? Veamos. Una gran risa fue el saludo general en su presentación, y ella orgullosamente dijo. Yo no sé si Zeus pondrá su premio sobre mi hijo, pero sí sé muy bien de que al menos en mis ojos, los de su madre, él es el más querido y el más guapo y bello de todos. Ah, este había sido un especial día de las madres, ¿no? Zeus y la mona madre. Qué bonito, ¿no? Bueno. Bueno, pues vamos a ver qué dice, ¿no? Dice, debemos estar siempre orgullosos de lo que amamos y no tener pena en publicarlo. Está bien eso, está bien. Está bien. Esto estuvo bien. Zeus y la mona madre. No sé, no tengo nada más que decir. Creo que todos van a estar de acuerdo que está muy bien. Es un buen mensaje. No hay nada que criticarle ni nada que agregarle a ese mensaje. Este, tal vez podría decir, cuando dice no tener pena en publicarlo, creo que eso no tiene nada que ver. O sea, cuando una persona tiene pena porque es penoso, pues es parte de su personalidad, ¿no? Es como que, ah, bueno, sí, es cierto, no voy a tener pena. Uh, voy a ser extrovertido porque no debería de no serlo. Pues si uno es, es porque así es, ¿no? Pero fuera de eso, siempre hay que estar orgullosos de lo que amamos o queremos, dice aquí. Muy bien. Zafón, a ser muy alejas de esa semana. No voy a decir que día. Fábulas y molejas de esa semana. Y pues, ay, pues que, ay, pues a lo que sigue. A guardarlas, a fugirlas, a ponerle la potita, a la descripción. Ahí va, pero ahí va. Ustedes solo véanlas. No se preocupen por todo lo demás. Bye. Vamos la otra semana. Bye. Ey, ¿vieron eso que miseta no ha salido muy seguido, eh? Sale, pues. Pensé en eso hoy. Bye, pues. Bye, dije, bye. Pues ya, váyanse, pues. Hasta que ponga stop, ¿no? Bye, pues. Ya, váyanse. Vamos a contar. Una, dos. Vamos a contar.